Bienvenidos Pixels, Arro aquí con ustedes y el día de hoy vamos a platicar del nuevo jefe, la matriz de observación navegadora, que aparte de tener piezas de ágata, también será quien nos otorgue el tetraedro guialuz, item necesario para subir personajes. Cabe mencionar que para poder llegar a esta zona tenemos que seguir con las misiones de Arconte hasta abrir el mapa y después únicamente explorar, y este enemigo se encuentra en la duna de elevación. De entrada el lugar de pelea está super cool y podemos ver que el enemigo tiene un escudo que lo hace transparente, aquí está la información del enemigo, consigue afectar el núcleo con una reacción de catalización o utiliza ataques eléctricos como ya te había mencionado. Dentro de sus ataques tiene la invocación de esas como astas, después también saca sus lásers, los cuales puedes hacerles daño y tratar de destruirlos, para después hacerlo caer. Una vez que destruyes una de sus partes, va a entrar en el modo de regeneración, y lo único que tenemos que hacer es evitar que esta pueda ser curada para que la nave aparezca en el centro y podamos hacerle daño. Después de tratar de hacer la mayor cantidad de daño cuando se encuentra en el suelo, nos volvemos a alejar, vamos a ver que ataque piensa hacer ahora, la invocación de su rayo. Va a lanzar las aspas, las cuales ya vimos que son fáciles de evitar, sacará su láser y vamos a tratar de hacerle daño lo más rápido posible para tirarlo. Después evitaremos que se cure, y ya que lo tenemos en el centro, la mayor cantidad de daño. Evidentemente el uso de personajes 4 o 5 estrellas va a determinar la duración de tu batalla y la cantidad de daño que podemos hacer, como suele pasar, pero en este video la intención es enseñarte los movimientos adecuados para poder derrotarlo fácilmente. Vamos a repetir todo el patrón, ya que se encuentra en el centro, vamos a acabarlo. Y de esta manera podemos reclamar la recompensa. Perfecto, hemos obtenido 3 tetraedros de guía luz. Espero que esta información pueda ayudarte, no olvides dejarme tus comentarios, darle like y suscribirte al canal si te gustó. Y nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!